Y llegamos al castillo Pitamiglio, estamos sobre la ruta 71 en el bañero Las Flores en Maldonado. Aquí construyó su castillo el señor Humberto Pitamiglio. ¡Suscríbete al canal! Estamos en el castillo Pitamiglio de Las Flores, aclaro esto porque en realidad hay otro castillo en Montevideo y este no es tan conocido. Hace dos años que tenemos un museo interactivo y ahora renovamos la propuesta con un museo interactivo y sensorial que les cuenta en realidad la historia de Pitamiglio y también el tema de la simbología, de la alquimia que muchas personas vienen en búsqueda de esa información porque Pitamiglio también era una persona que en realidad no se conoce tanto como Piria, por ejemplo, que sí era alquimista. Es decir, sobre alguien pensado, no pensar en Piria. Exactamente. Se dice que Pitamiglio fue discípulo de Piria pero no está confirmado al 100%, es algo que se dice en realidad. Y bueno, nosotros tenemos un museo interactivo y ahora sensorial también que les cuenta mediante videos, proyectos, proyecciones y otras cositas más, la historia de este lugar y la simbología. Estamos abiertos en realidad en temporada alta de 9 a 20 horas. También tenemos un laboratorio alquimista en la parte de allí que les cuenta, bueno, todos los aceites que se realizan, las plantas mágicas y aromáticas que había en el lugar. Entonces, bueno, porque el jardín en realidad se cree que era un jardín de plantas aromáticas, mágicas, entonces también es lo que se busca recrear en el lugar del laboratorio. Es una recreación de un laboratorio porque no se encontró un laboratorio alquimista en el lugar, pero sí se trató de recrear el lugar. Hay también propuestas comerciales, hay cafetería, artesanías. Exacto, tenemos una cafetería con cositas que hace una repostera de acá de la zona. Siempre tratamos de apoyar a las personas que viven aquí en la zona para que puedan publicitar sus trabajos. Tenemos artesanías, bueno, artesanos de la zona de aquí, de Playa Grande, de Piriápolis, del Cerro de los Burros. Todo es artesanalmente hecho. Estamos en el 71, esto obviamente pertenece a Maldonado. ¿El predio de quién es? Sigue siendo de la Intendencia, se licitó lo que es la parte del museo y un museógrafo español se hizo cargo de toda la propuesta, digamos, de lo que es el Museo Interactivo. Repetimos a la gente para que quiera venir, si tiene algún costo y cuáles son los horarios y los días disponibles. En realidad pueden recorrer libremente lo que es el jardín, la sala de exposiciones que ahora tiene el laboratorio, los puestitos de los artesanos y la cafetería son libres. Lo que sí, el museo tiene un costo de 130 pesos para los adultos menores de 12 y hasta 12 no pagan. Los invitamos a que vengan entonces. Obviamente que los invitamos, que es una propuesta súper bonita y bueno, los invitamos a que vengan. ¡Gracias! ¡Gracias!